Dice el Rebbe de Lubavitch Toda persona tiene una Neshama, un alma pura al nacer Luego, en el transcurso de su vida Haces cosas que impurifican su alma El sumergirse en la Mikve Es una forma de renacer Y a través de esto, él retorna a su estado original de pureza El Shela, Akadosh Nelu Jotavrit Dice que cuando uno se sumerge en la Mikve Debe recitar el versículo Lev Taor Barari Elohim Un corazón puro Crea, creó para mí Dios Eso está en los Tejidín, número 51, versículo 12 Pues, la razón de la inmersión en el Mikve Se convierte en una persona recién creada Además Las primeras letras de la palabra Taor Barari Elohim Tomamos aquí Decimos que el corazón Lef Taor Barari Elohim Entonces ponemos Vamos a tratar aquí de escribir Ok Tabor Barari Ok Son las iniciales Li Lef, corazón Aquí está la palabra corazón Lev Taor, la inicial Barari Aquí la palabra Elohim Entonces Entonces Tabor Barari Tabor Barari Puro Creó para mí Dios Quiere decir Solas iniciar en la palabra Tabal Tabal es sumergirse en el Mikve Tabal quiere decir sumergirse En el Mikve Ok 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 Esa como se va a la que Esa como se va a la que Esa como va a la que Esa como va a la Esa como se va a la que Y En el que se viste Dice Una persona que se sumerge en el Mikve Se hace pura recién cuando Emerge de las aguas Sale de las aguas del Mikve Y no mientras está sumergida ¿Qué pasa? Eso es como una Relación espiritual Entre sumergirse en una Mikve Y volver a nacer Como cuando el niño Está dentro de su madre En ese ambiente acuoso Y de pronto Emerge del vientre de su madre Y vuelva a nacer Entonces Vuelva a nacer Nada se pasa para este mundo Un indicio en la Torah Para que el Mikve Sea de 40 CA En el que dice Y se lavañará Se lavará en agua Toda su carne Todo su cuerpo Que si se tiene que sumergir BAMAYIM Es BEMEYMEME Le agarro la palabra BAMAYIM ¿Verdad? ¿Cómo se dice BAMAYIM? En el agua En el agua Se escribe así BA No ¿Por qué tengo que hacer aquí? PA MA BIEN Entonces ¿Cómo se puede BMI Es decir En aguas De MEM MEM ¿Cuánto vale 40? Ahí se saca los sabios Que es 40 CA ¿Ok? El famoso Rabi Shlomo Karnile Dijo una vez Que la Mikve Para los hombres No es una mitzvah Y atzvut Que es tristeza Que es melancolía Tampoco es una falta Estar melancólico Ni estar eso Es algo negativo Pero no es una Haberá una falta Pero Dice Atzvut Que es tristeza Y melancolía Puede provocar En el individuo Más daño Que alguna De las más serias Transgresiones De la Torah Y la Mikve También A pesar de que No Para los hombres No es una mitzvah Puede lograr Para el individuo Más que alguna De las más grandes Mitzvot Mandamiento Porque puede dar Un ánimo extra También para cumplir Uno le puede quitar Y lo que puede dar El combustible Necesario Para entrar Más y más En el ambiente De la santidad Baruch Haberá 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 Haberá